0 grados es parte de la guía navideña y por eso tú serás parte también de 0 grados le hacemos la invitación para que te vengas a esta tremenda discoteca recuerda que está en paseo general escalón frente a vías españolas nos vamos para allá adentro a ver cómo está todo el ambiente sígame, no le cambies, continuamos con más y seguimos y estamos con los encargados de poner todo el tremendo ambiente acá en 0 grados aquí tenemos a DJ Kaliba, Kaliba ¿cómo has estado? oye, súper bien hermano, quiero que sepas que la cosa está prendidísima 0 grados siempre congelando tus sentidos a otro nivel y bueno, tenemos siempre la casa prendida quiero que sepas que viene el tremendísimo show para acá con todo el flow y viene altita desde Panamá, traemos un show y visa play by party, un performance de Michael Jackson un performance de Beyoncé también traemos a Niceto Molina y por supuesto se viene el cierre de año con Franco el Gorilla en 0 grados para congelar tus sentidos esto es 0 grados y aquí tenemos a uno de los DJs del Salvador que mezcla videos señores, tenemos a mi brother Héctor ¿cómo se está Héctor? aquí estamos con todo 0 grados prendido el primer DJ en poner lo que es videos en una discoteca Kaliba, contame qué más ha traído, a qué artista ha traído 0 grados cómo se desempeñan los DJs, cómo nos desempeñamos contale a los amigos bueno mi hermano, quiero que sepa que 0 grados es la única discoteca que tiene el mejor club de DJ porque tenemos un único DJ en El Salvador, aquí Héctor DJ por supuesto, también la animación, todo el flow de DJ Brian, aquí mi hermanazo y por supuesto quiero que sepa de que en 0 grados hemos traído a la factoría Latin Fresh, Comando Tiburón, principal hemos tenido a De La Gueto, Julio Voltio, Sadiel y próximamente vamos a traer a Niceto Molina y por supuesto a Franco el Gorilla la única discoteca con el mejor show de luce de toda Centroamérica esto es 0 grados, simplemente congela su sentido seguimos con más amigos esto apenas comienza aún faltan más sorpresas esto es 0 grados continuamos en 0 grados por supuesto tenemos al capitán de los meseros a Félix Félix, contame de las promociones que nos ofrece 0 grados pues aquí la invitación te la hacemos de miércoles a sábado aquí en 0 grados ya que miércoles y jueves tenemos promociones diferentes lo que es de la cerveza, el balde de Golden te cuesta 6.60 la cerveza nacional y los sábados tenemos la promoción de la botella de Finlandia Ivacardi Goro y Appleton la invitación es para todos los caballeros que la vengan a pasar súper bien ya que las señoritas nunca pagan cover tenemos gente capacitada para que el cliente se vaya satisfecho para que vuelva con las ganas de seguir disfrutando a 0 grados ya lo sabes amigo televidente así es que no te lo pierdas estos 0 grados te atienden como un rey como lo que tú te mereces seguimos con más así llegamos al final de esta tremenda edición de 0 grados si antes se acepta la invitación para que vengas a disfrutar de la discoteca número 1 recuerda que estamos sobre paseo general escalón frente a vías españolas esto fue 0 grados este saludo navideño es gracias a 0 grados congela tus sentidos saludo a DJ Kalimba de 0 grados estoy acompañado de... Yulay a través del 89 de 3 el día por supuesto en este tu programa que se llama Cool Mix y por supuesto recordar que lo puedes escuchar de lunes a viernes desde las 5 de la tarde gracias a 0 grados y en este momento queremos saludar al programa guía navideña del canal 29 allá en Apopa claro que si saben que en el Cool Mix pueden encontrar Batson, Rinsome y muchísimo Flow Flow bienvenidos al Cool Mix Flow 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 este saludo navideño fue gracias a 0 grados congela tus sentidos relief Breivaca buenos días